Hoy tenemos en el estudio a Leonardo Farinia. Va a contestar una por una las cuestiones judiciales de Cristina, pero además va a contar, escuchá esto, lo que nunca contó, lo que nunca se animó a contar después de meses de silencio, Farinia en un estudio de televisión, Nico. Siete meses después, a ver, Leonardo Farinia es el testigo arrepentido que Cristina Kirchner no quiere escuchar. Y desde hace unas semanas, validado por un tribunal de alzada, la Cámara de Casación es oficialmente un arrepentido que validó con su declaración una condena muy importante, que es la de Lázaro Báez en la ruta del dinero acá. Primera pregunta, Farinia. Gracias por venir. Ah, bocítico. Cristina Kirchner dice que no sabía nada de lo que hacía Lázaro Báez, que ella como presidenta no podía tomar ninguna medida para beneficiarlo. Vos estuviste ahí, ¿no? En el medio de todo ese mundo. ¿Es así? Absolutamente falso. ¿Por qué? Para empezar, porque tenía conocimiento del todo. Segundo, porque motivó su conducta con su investidura como presidente y política en todo momento, para, con puño y letra a ella y su familia, firmar distinto tipo de documentos que le hacían beneficiaria de lo que el mismo Estado le daba a su socio comercial, que es Lázaro Báez. ¿A vos te consta que ella sabía? Claramente. ¿Cómo? Te lo voy a resumir en una historia que fue validada por determinadas medidas de prueba, que fue cuando esta señora le dice a Báez que estábamos sacando dólares y Báez lo niega mediante la información de la embajada de Estados Unidos. ¿Dónde se lo dijo? En la Casa Rosada. Nico, habló Cristina Fernández de Kirchner hace instante nomás, hace minutitos terminó el acto. Con un pequeño detalle, que las veces que Lázaro entraba en el registro no salía. Un poco raro, ¿no? Bueno, a ver, escuchemos a Cristina, que acaba de hablar en el Centro Cultural Kirchner en el encuentro con el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla se formó justamente en México, en la Ciudad de Puebla, con los presidentes y expresidentes latinoamericanos más cercanos a Cristina Kirchner y también con intelectuales. Habló Cristina allí, no habló de narcotráfico, no habló de inflación. Es más importante lo que no habló que lo que habló. ¿Por qué? Porque volvió a hablar de sus causas judiciales. Mira, escuchala. Raufer no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un juez o un fiscal suscribe la acusación o suscribe la sentencia. Las sentencias se escriben en los medios de comunicación, está diciendo la vicepresidenta de la República. ¿Vos alguna vez, Clarín, escribiste alguna... No, no tengo esa suerte porque además tampoco tenemos esa información. Nico, la sentencia las acaba de escribir la justicia. Pero es una barbaridad lo que dice. Es una barbaridad. Esto va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que Cristina puede ser candidata. Hay sectores del oficialismo, uno miraba Twitter recién, periodistas cercanos a Cristina, que la ven candidata. Ella no quiere ser candidata. No dijo nada de eso. Dice que no tiene miedo de ir presa. Cristina, a ver, ¿puede ir presa, Clarín, ya para vos? No hay manera. Y ella lo sabe. No da el tiempo judicial ni la edad que tiene. Pero a ella no... A ver, la edad podría dar. ¿En una cárcel, Cristina? Ah, en una cárcel, no. La ves, decime la verdad. No, no, no. O sea, tiene 70, puede ir al resto domiciliario. Cristina hace un aprovechamiento... ¿Cómo te podría decir? Estoico. Una defensa estoica. Es una experta en el sofisma, ella. La escuchás hablar y hay veces que te da ganas de abrazarle y decirle, pobrecita. Pero yo te lo doy vuelta. Ella dice que las sentencias se escriben en los medios de comunicación. Yo te lo pongo al revés y voy a utilizar su mismo argumento. ¿Qué se hace en el Senado de la Nación? Se eligen los jueces. ¿Cómo? Se eligen los jueces. No, no, ¿cuál es la actividad de ella en el Senado de la Nación? Bueno, ella es la presidenta del Senado. Claro. O sea, tiene una función ante el pueblo. Sí. Listo. ¿Qué pasó después del alegato de Luciani? Cuando ella pidió la palabra diciendo que tenía que reabrirse su indagatoria, cosa que era imposible. Utilizó ese recinto a los únicos y meros fines de hacer una defensa pública de su causa judicial. O sea, que usó el escado... No, no, no lo digo yo. Es así. Bueno, lo acaba de hacer ahora, ¿no? Es que repetimos lo mismo. O sea, yo ya estoy... Como seguí mucho este tema, es muy claro para mí. Sí, cuando... La estrategia de defensa que ella tiene... A ver, para tener una idea. El principal argumento de defensa en el alegato de ella en el juicio de Vialidad fue de que un fiscal y un juez jugaron un partido de fútbol intercountry en frente de ella cuando estaba siendo juzgada. Eso es el mayor argumento de defensa que tuvo. ¿Cuánto declaraste vos en Vialidad? En una jornada completa. La última del año 2021. ¿Un día entero? Una jornada entera. Si tuvieras que decir las dos o tres cuestiones por las cuales Cristina fue condenada y ahora esperamos que la Corte Suprema... El 9 de marzo pasado, hace días, salieron los fundamentos y son completamente claros. O sea, se describió de manera... ¿Vos qué leíste la causa, qué leíste los expedientes? Se declaró, además, ¿no? ¿Cuáles son las dos o tres pruebas contundentes que Cristina no puede refutar? Es que la prueba más... El tiro le salió por la culata porque la prueba más contundente que hubo, que no era una prueba indiciaria, fue el famoso teléfono de López, a quien ella odiaba y se puso a llorar en una entrevista con Novaresio. Justamente López hablaba de primera persona, de juntarse con ella, de que un tercero se juntaba con ella. La persona que tanto... Porque yo me acuerdo, me dio odio y se puso a llorar tomando un vaso de agua sin gas, me parece. Sí. Me dio en el momento. Eso fue después de los bolsos. Dijo, la persona que más odié en mi vida. Sí, pasa que la de esos bolsos... Porque acá se intenta confundir la cosa. Cuando hay corrupción, cuando hay un delito a la administración pública, tenés dos culpables, el Estado y el privado. Pero ese bolso, evidentemente, en su momento, no llegó donde tenía que llegar tampoco. Sí. Porque no tendría que estar en un convento. Hoy, Leonardo... Para que existe ese bolso, hay alguien en la administración pública que tiene cuatro o cinco veces ese bolso. Y no lo debería tener. Entonces es más fácil echarle la culpa al privado, al medio de comunicación y después al Poder Judicial y armar este sofisma de decir que en TN se escribe una sentencia. Una sentencia tiene 3.000 fojas y no veo la firma de tu papá tampoco. No, no. Mi viejo tampoco escribe nunca ninguna sentencia. No es abogado. Cuando estabas trabajando con Báez y estabas ahí, ¿López tenía un papel importante? Sí, pasa que de hecho era hasta como una secta porque se comunicaban solamente entre ellos. López utilizó su poder, era la segunda persona de debido en ese sentido. Pasa que meterte en lo técnico padece un poco aburrido, pero las sentencias se analizan desde lo técnico y no desde el sentido común. Los fallos, los últimos fallos que hubo, en especial los fundamentos de vialidad. Yo, por ejemplo, no coincido particularmente en que no era una asociación ilícita. Para mí se dan todos los preceptos. Hay una parte de la biblioteca que dice que sí y otro que la fiscal va a apelar diciendo que... Independientemente de eso, hay una cosa que todos coinciden, que eran distintas personas de manera permanente con múltiples objetivos, utilizaban las arcas del Estado para beneficiar a privados. El tema es que ese privado, que era Lázaro Báez, porque, como digo una cosa, digo la otra, todo no termina en Lázaro Báez. Por eso hay una causa que se llama Cuaderno que tenés 53 millones más de empresarios. Pero en vialidad se estudiaba o se juzgaba ese hecho puntualmente. Tenías una cuestión en común. Desde el Poder Ejecutivo hasta Lázaro Báez había una serie de órdenes que eran conducentes y consecuentes para que este privado se beneficie. En el medio, todos esos actos administrativos estaban viciados, pero había una cosa en común. Este privado tenía contratos directos con el representante del Poder Ejecutivo. Ahora, decir que Cristina, Néstor y Máximo no firmaron un acuerdo comercial, ejerciendo los cargos públicos durante dos años de manera ininterrumpida, no sé cuál es el desconocimiento.